Música Queridos amigos de NP25 TV, en esta ocasión nos encontramos aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez Porque se va a llevar a cabo la carrera de las 24 horas de Endurance, si no me equivoco mi querido Rafa Endurance México, 24 horas de México, la última carrera de la temporada del automovilismo deportivo en México Esperemos que sea una gran carrera, les deseamos mucha suerte a todos los participantes, a las escuderías y a todos los pilotos También mucha suerte a los organizadores, a los que llevan el control de la carrera y a todos los oficiales de pista Que van a participar en estas larguísimas y emocionantes 24 horas de México Así es queridos amigos, con nosotros en esta ocasión, nos da mucho gusto estar con nuestro amigo Rafael Cárdenas Él es ahora sí que nuestro especialista en carreras, en pistas, en todo lo referente a estos grandes premios Esta carrera que en estos momentos ya está en pleno ambiente, estamos nosotros a nivel de cancha Al rato nos vamos a pasar acá a la suite, ahí donde está nuestro palco de transmisión Así es Y pues vamos a llevarles a todos ustedes durante las próximas 24 horas en segmentos en NP25 TV Nuestra primera emisión deportiva oficial, pues todo lo referente a este gran premio al The Mother's Normix Así es, efectivamente nos encontramos en la parrilla de salida Estamos ya esperando que den la salida, acaban de anunciar en el sonido local que tenemos 5 minutos para arrancar esta gran carrera Tenemos atrás de nosotros todos los equipos participantes, como pueden ver, va a ser una arrancada al parecer tipo 24 horas del E-MAS Atrás de nosotros están los equipos, vamos a tratar de buscar ahorita algunos pilotos para entrevistarlos Para saber qué tipo de estrategias van a llevar, qué es lo que más hay que tener énfasis en estas carreras de resistencia Y más información durante nuestras cápsulas que cada dos horas vamos a estar transmitiendo para todos ustedes Síganos viendo aquí en NP25 TV Así es, queridos amigos Y bueno, pues no nos queda más que invitarlos Desearles que se pasen una maravillosa estancia aquí en nuestras cápsulas Pues ya, prácticamente toda la gente está lista Nos vamos a subir en unos momentos Vamos a hacer algunas tomas Y pues recordarles que vamos a estar aquí transmitiendo en todas las Todos los enlaces, todas las páginas enlazadas a normanpatron.com y por supuesto a NP25 TV También en la producción nos acompaña María Alejandra Vadillo y un servidor Norman Patron Disculpen que estemos tan apresurados, pero no podemos estar mucho tiempo aquí porque ya va a comenzar la carrera Y bueno, infinidad de cosas Rafa, muchísimas gracias, pues nos estaremos viendo Vamos a compartir durante estas 24 horas esta importante carrera que cierra un año maravilloso De automovilismo aquí en México En donde bueno, nos las vamos a pasar maravillosamente Para que también ustedes gocen, gocen esta intensidad Y se adentren a este extraordinario deporte Que pues para muchos es una novedad, entre ellos a un servidor Les agradecemos mucho, pues vamos a irnos Rafa aquí a los coches, a la parrilla, a los pits a darnos una vuelta Y pues aquí estaremos, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias!